Feliz día del Señor queridos hermanos en este domingo vigésimo tercer domingo del tiempo ordinario el Señor nos propone hoy en el evangelio su seguimiento y las exigencias que no son pocas y lo dice con palabras muy fuertes pero como es de entender al estilo semita al estilo oriental de que usan palabras muy radicales pero es intentando transmitir la profundidad del mensaje cuando el Señor dice hay que dejar a padre madre aquel que aquel que no deja padre madre esposo hijos por mí no es digno de seguirme está sencillamente el Señor haciéndonos entender de que primero está él primero está el seguimiento de Dios y después podremos atender las cosas del mundo también el Señor nos habla de sentarse a calcular la empresa tan grande que es alcanzar el reino de los cielos y lo pone con dos comparaciones sencillas quien edifica una torre si no planifica bien lo que va a gastar para construirla después otros se burlarán porque no terminó de construirla y quien sale a librar una batalla con 10 mil a otro que tiene 20 mil soldados a sus órdenes entonces con esto también nos está dejando el Señor dicho de que el seguimiento de Jesucristo es para planearlo no es para improvisarlo no es para decir así voy a seguir a Jesucristo que bueno la conversión no hermanos hay que sentarse a calcular los gastos de lo que implica seguir a Jesucristo implica amar más a Jesucristo que a nuestros hermanos que a nuestra madre que a nuestro padre implica renunciar a todas las riquezas como dice el evangelista al final en los últimos versículos que acabamos de escuchar significa dejar las riquezas dejar todo en segundo lugar o en tercer lugar para darle el primer lugar a Dios y si yo no es no tengo ese recurso espiritual ese recurso personal para empezar semejante empresa pues no lo debo hacer todavía debo sentarme a calcular cómo voy a adquirir los medios necesarios para yo lograr mi cometido que es la salvación eterna tengo que sentarme a debatir con mi conciencia qué voy a hacer para alcanzar el reino de los cielos y dice el Señor y si no si yo no estoy dispuesto no no tengo la capacidad de librar la batalla pues mando legados de paz para ponerme de acuerdo con quien me sale a la batalla con 20 mil hombres cuando yo solo tengo 10 mil eso significa que vamos en camino hermanos vamos en camino a la vida eterna llegar el día en que nos encontremos con Dios llegar el día en que en que cerramos los ojos para este mundo pero mientras vamos de camino pongámonos de acuerdo vamos a buscar la confesión vamos a buscar la misericordia de Dios démonos cuenta de que todavía no tenemos los recursos para librar una batalla tan grande démonos cuenta que tal vez el enemigo Satanás todavía tiene mucho poder sobre nosotros y lo que tenemos nosotros para combatirlo es un ejército muy pequeño que hay que hacerlo crecer por tanto no podemos librar esa batalla como estamos y hoy en este domingo el Señor no recuerda que tenemos entonces que armarnos tenemos que prepararnos tenemos que calcular los gastos y saber que no podemos guardarnos nada para nosotros que tenemos que entregarlo todo que en una guerra el Estado invierte todo lo que tenga porque el objetivo es ganarla así mismo nosotros estamos en un combate espiritual contra el enemigo nuestra salvación y tenemos que invertirlo todo tenemos que amar primero a Dios sobre todas las cosas primero Dios antes que nuestra familia porque llegará el día en que si amamos más a nuestra mamá que a Dios puede ser que nuestra mamá sea como como Herodía la 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 concubina de Herodes una mamá mala que a su hija le dijo pídele la cabeza de Juan el Bautista al rey puede ser que nuestro papá no sea el mejor nuestro papá sea el que cada fin de semana está bebiendo y diciendo malas palabras entonces si amamos más a nuestro papá vamos a obedecerle más a él que a nuestro Señor Jesucristo primero amemos a Jesucristo para que se cumpla lo que dice San Juan en su carta en esto consiste el amor en que Dios nos amó primero es decir él nos enseñó a amar cuando amamos más a nuestros familiares que a Dios fallamos y no comprendemos y terminamos hasta odiando a nuestros hermanos cuántas veces un hermano no le ha puesto una demanda a su hermano de sangre peleando por un terreno por una herencia cuántas veces un papá no denuncia a su hijo porque le robó cuando primero está nuestra familia no les amamos con el amor auténtico con el amor oblativo con el amor que se inmola entonces terminamos hiriendo terminamos haciendo daño pero si primero sigo a Cristo y aprendo a amar porque eso es lo que hace a Jesucristo en mi vida me enseña a amar después yo podré venir a amar a los que dejen en segundo lugar a mi hermano a mi hermana a mi papá a mi primo y por ese por esa razón Jesús hoy nos dice primero aménme a mí por eso el que no esté dispuesto a dejar padre y madre por seguirme a mí no puede no puede alcanzar el reino de los cielos no sirve para el reino de los cielos hoy el Señor nos enseña entonces un camino perfecto para amar a los nuestros primero seguir a Cristo para después amar a los nuestros cargar con la cruz de cada día cargar con las pruebas que nos exige el seguimiento cristiano pero saber que al final podremos terminar nuestro edificio saber que así al final podremos librar la batalla y ganar esta guerra esta guerra que es una guerra espiritual como lo dice San Pablo en la carta a los especios en el capítulo 6 contra seres que están en el aire en el ambiente y que no vemos tenemos que librar esta batalla contra el enemigo de nuestra salvación y aceptar hoy la invitación que Jesús nos hace a enrolarnos en sus filas en su ejército para poder obtener la victoria para poder decir como dicen los mexicanos viva Cristo Rey que viva Cristo Rey ese grito de guerra se escuche hoy en nuestros corazones y podamos entregarnos y empuñar en nuestras manos las armas del espíritu las armas que tiene el discípulo la cruz a la cual el demonio le tiene miedo el que esté cargando su cruz el demonio no se le acerca el que haya renunciado a su cruz pues seguramente que el demonio se va a acercar con facilidad queridos hermanos hoy es un día para compartir en familia para ir a la santa eucaristía les esperamos en cada una de las parroquias hermanos para que no se pierdan de degustar la eucaristía y de compartir en familia si estás viendo este vídeo a través del youtube olvides darle like y suscribirte ahí en el botoncito rojo para que seas uno más de los seguidores y esta obra siga creciendo la gracia del Señor esté con ustedes y les bendiga Dios Padre Hijo y Espíritu Santo el Señor les bendice